Saludos amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén bien. El día de hoy voy a hablarles sobre algo que está ocurriendo en internet y que me da muchísima vergüenza. Tengo que dejar muy en claro que las redes sociales como YouTube, Facebook, TikTok, todas estas redes sociales de video deben ser utilizadas con responsabilidad para informar a la gente, para entretener de vez en cuando, para hacer un buen rap, pero deben durar con el objetivo de propagar mentiras e información falsa. Y justamente de esto se trata el video del día de hoy, porque hoy vamos a hablar, y con mucho respeto lo vamos a hacer, pero sí desenmascarando a esta persona que justamente realiza videos hablando pues cosas negativas sobre la empresa Disney y todo esto lo hace solamente con el único objetivo de obtener suscriptores. Es una persona que gracias a sus mentiras ha obtenido más de 28 mil suscriptores, está cerca de los 32 mil o algo así, si no me equivoco. Entonces, les estoy hablando del canal que se llama Soy Host. Soy Host es un canal que anteriormente hablaba de otros temas, pero que ahora ya justamente se está centrando en el tema de la empresa Disney diciendo video tras video pura fablasia difamando a esta empresa de entretenimiento. Esta persona creo que es de Venezuela por su acento y creo que esto es, esto es muy bajo, esto es muy, es muy lamentable porque imagínate que tú seas un empresario, así una persona súper correctísima y que de un día para otro un sujeto aparezca en internet, un tipo aparezca en internet y te difame porque se quiera, en primer lugar porque se quiera, se quiera colgar de tu fama de Disney para mediante esta forma amasar una gran cantidad de visitas en tu canal y este es el objetivo número uno de este tipo, de este tipo llamado Yo Soy Host que lo único que le interesan son las visitas y los likes y monetizar sus videos, eso es lo que le interesa y lo peor de todo es que dice cosas graves sobre la empresa Disney, cosas que no están comprobadas. Él mismo en sus videos dice que esto simplemente se puede tomar como un relato porque no está comprobado pero que según él no deja de ser interesante. Es lamentable que una persona esté ganando pues suscriptores y hasta dinero a base de manchar a una empresa que está haciendo las cosas bien, que no está cometiendo ningún delito, que no está haciendo nada malo, eso es caer muy pero muy muy bajo y esta persona lo está, lo está haciendo, es lamentable eso. Entonces amigos de YouTube, yo nada más vengo aquí a advertirles que no crean las mentiras de esta persona, que lo único que quiere es conseguir fama y yo les puedo decir por qué está haciendo esto. Anteriormente como les decía, la temática del canal de esta persona eran de otros temas, pero tuvo que agarrar todo este tema de Disney para que su canal empezara a funcionar, para que su canal empezara a tener visitas porque su canal en verdad, en realidad lo estaba viendo muy poca gente y entonces este individuo utiliza este método bajo para... Ya incluso YouTube le mandó notificaciones a esta persona de este canal llamado Soy Host de que tuviera mucho cuidado al seguir hablando de este tipo de situaciones porque su canal podría ser cancelado, su canal podría recibir sanciones. Entonces pues da lástima esto, da lástima que de la noche a la mañana un tipo llegue así y sin pruebas, simplemente con puras especulaciones, con puras teorías falsas, con puras ideas, empiece a manchar una empresa que le ha dado pues muchísimos años de diversión, de entretenimiento, de hacer feliz a los niños, incluso a los jóvenes, a los adultos. Una empresa que no hace nada malo como lo es Disney, sí es que existen cosas feas en el mundo, cosas muy muy feas existen, pero este tipo de cosas feas, ustedes ya sabrán a lo que me refiero, no las hacen las grandes empresas como Disney, porque en las grandes empresas como Disney solo hay gente que se prepararon, que estudiaron, que hicieron las cosas bien. Entonces este tipo de cosas atroces que hacen este tipo de personas que obviamente no están bien de sus facultades de maltales o de que poseen una mismísima maldad del infierno, son gentes que nacieron pues en barrios bajos, en lugares extraños. Pero muy malas. Y yo les digo desde mi punto de vista y con todo mi corazón, ojalá que este hombre reciba por lo menos una sanción que le pongan un alto porque no es justo hablar vulgaridades de personas inocentes, de personas correctas con una facilidad de incluso arruinarle a la vida a esta gente tan buena de Disney que no hace nada malo. O sea, me parece incorrecto hablar de esta gente como si fueran criminales cuando son personas de bien, que simplemente se dedican al entretenimiento y que lamentablemente este tipo de gentes tienen la mala suerte de que hay personas de que hay gentes que se quieren enganchar de su fama para manchar su imagen y ellos ganar dinero a través de manchar su imagen y hasta poder sacarles dinero. No sé cuál sea el objetivo de este tipo que quizás pues ya la empresa de Disney no sé si se esté viendo perjudicada por sus videos y en algún momento tal vez este tipo en su retorcida mente quiere que la empresa de Disney se le acerque para que Disney le dé dinero para que deje de hacer videos manchando su nombre. Esta empresa sin deberla ni temerla. Es decir, que Disney no ha hecho nada malo. Es una empresa que simplemente se dedica a hacer películas para entretener a las personas y hacerles un momento divertido. Bueno amigos de YouTube, si te gustó este análisis hasta aquí me gustaría que me dejaras tu like. Los likes son muy importantes para que se recomiende el video y si te gustó pues déjame la mayor cantidad de likes posibles y déjame tu opinión sobre este tipo este tipo que la verdad pienso que está haciendo muy mal las cosas que está manchando la imagen de una empresa que no debe ser perjudicada. Muchísimas gracias amigos de YouTube por ver este programa y nos vemos en el próximo capítulo.